Era el año 1977 cuando Jorge Treseguet, el defensor central surgido de Chacarita Juniors, viajó a Francia para probar suerte en el fútbol club Rouen. Durante esa experiencia en el viejo continente, nació su hijo David. Un rey que alguna vez fue príncipe, pero que antes de eso, unos cuantos años antes, aparecía en Platense para dar sus primeros pasos como futbolista profesional. Con apenas 16 años, David realizó su debut oficial en el Calamar. Jugó tan solo 5 partidos en el club de Vicente López y en 1995 emigró a Francia para formar parte del plantel de Mónaco. Estuvo durante 5 años en el Principado y fue allí donde empezó a conectarse con quien fuera probablemente uno de sus más grandes socios futbolísticos, un tal Thierry Henry. Según el propio David, reconoce un compañero de lujo adentro de la cancha y sobre todo, un amigo incondicional del lado de afuera. Disputó 119 encuentros en Mónaco y anotó 60 goles. Un promedio sencillamente espectacular. Obtuvo dos ligas, siendo el goleador del equipo en el título de 2000 con 22 tantos. En el medio, dos sucesos que marcarían la vida de cualquier deportista. Primero, la obtención de la Copa del Mundo con la selección francesa en el 98. En ese certamen, marcó un gol ante Arabia Saudita. Le sirvió en bandeja a Loren Blanc el gol de oro ante Paraguay y convirtió su penal en la definición contra Italia. Y dos años más tarde, la inolvidable definición de la Eurocopa 2000. En una emotiva final entre galos y tanos, Trezeguet convirtió el gol que significó el título para Francia en tiempo extra. El príncipe de Mónaco se transformaba en el rey de Europa, el rey David. Cerrada su etapa en el fútbol francés y ya con unos pergaminos más que destacados, era el momento de seguir conquistando al mundo del fútbol. Su calidad a la hora de la definición y su olfato goleador llamaron la atención de varios de los clubes más importantes del mundo. Pero fue finalmente Juventus quien se hizo de su fichaje. En el año 2000, el atacante franco argentino se mudó a Turín, llevando las valijas plagadas de gritos. Fueron 15 en esa primera temporada y otros 32 en la siguiente. En la 2001-2002, David realizó una de sus mejores producciones. Fue uno de los estandartes del Scudetto obtenido ese año. Llegando al gol en 24 ocasiones, era por entonces considerado uno de los mejores jugadores del calcio. Había mucha ilusión en Francia con repetir el título del Mundial en 2002, pero la sorpresa y la desazón se apoderaron de todos en Corea-Japón con la temprana eliminación de Leblé. Un año más tarde, llegó a la final de la UEFA Champions League, en 2003, y se alzó con otro título de Serie A al año siguiente. Por un escándalo de fraudes arbitrales, la Vecchia Signora descendió a la Serie B en 2006, y David, a esa altura un referente bianconero, se quedó en el club para regresar a la máxima categoría un año después. En 2006, y con fundamentos astrológicos de por medio, integró el plantel francés que se hizo presente en una nueva final del Mundial en Alemania. Fue derrota ante Italia por penales, definición en la que el franco argentino tuvo la mala suerte de estrellar su tiro en el travesaño. La cita será recordada más por aquel cabezazo de Zidane Amaterazzi que por el nivel de juego desarrollado. En 2010, y tras una década con 320 partidos y 171 goles, Trezeguet finalizó su vínculo con la Juve. Defendió los colores del Hércules de España hasta 2011, y luego de una fugaz experiencia en Emiratos Árabes, regresó a la Argentina para cruzarse en el pecho la banda del club de sus amores. Confeso hincha millonario, David cumplió su sueño de vestir la camiseta river platense a comienzo de 2012. Debutó con un gol en enero ante Racing, pero aquel fue mucho más que un simple amor de verano. Pieza fundamental en el esquema de Matías Almeida, el rey David se adaptó rápidamente a nuestro fútbol y anotó 13 goles en la segunda ronda de la primera B nacional. Algunos, como ante Ferro, destacados por su elegancia. Otros, como ante Instituto, sobresalientes por su valor. Pala de evolución para Cabenagui, Cabenagui tiró, tapó el arquero gol de Trezeguet. ¡Gol! David Trezeguet, el gran goleador. No se puede creer el tipo que brilló en Europa y viene a cumplir su sueño a la Argentina. Trezeguet, River 1, Instituto nada. En la histórica definición por el ascenso, convirtió por duplicado frente al mirante Brown para llevar a River de regreso a la elite del fútbol argentino. Aquel grito de desahogo de un monumental repleto que ponía fin a la pesadilla de la primera B nacional tenía un héroe excluyente. Unas más fue el rey David. Se toca el corazón Trezeguet. Mira el cielo, mira a los hinchas. Les ofrenda el gol y la victoria que le da River el título y el ascenso. Ya con River de regreso en primera y con la cinta de capitán en uno de sus brazos, Trezeguet es el abanderado de este momento del millonario. El abanderado de una nueva era, según aseguró el entrenador Matías Almeida. El primer grito se hizo esperar unas semanas. Apareció finalmente en la sexta fecha ante Newells en un 3 a 3 que puede catalogarse como una de las mejores actuaciones del equipo en lo que hasta ahora se disputó el torneo inicial. Pase lo que pase, cuando finalice el semestre, desde Hablemos de Fútbol simplemente deseamos seguir disfrutando de alguien que le aporta un salto de calidad inmenso a un campeonato argentino cada vez menos atractivo. Bueno, muy bien, escuchábamos el informe con la trayectoria de David Trezeguet. ¿Cuántas cosas han pasado en 18 años ya de carrera? Desde el 94 el debut en Platense. La verdad que sí, pero bueno, si tengo que resumir una extensa carrera, la verdad que fue algo muy positivo, en el cual un descubrimiento a muchas cosas y sobre todo, bueno, muchos títulos ganados. Para mí fue algo muy importante a lo largo de mi carrera. ¿Qué te dejó cada club en síntesis, sintéticamente, empezando por Platense? Platense fue mi escuela, fue el club que me dio la posibilidad de hacerme conocer en un cierto modo y hacer mis primeros pasos en el ambiente profesional. Siempre habrá un agradecimiento muy importante hacia ese club. El Mónaco fue mi primer club europeo en el cual me abrió sus puertas. Era un desconocido, me dio la posibilidad de crecer en lo futbolístico y en lo humano. Mis 10 años pasados en la Juventus fue algo único. El descubrimiento total del fútbol, sea cómo se tiene que comportar un futbolista, sea en el campo de juego y en la vida personal. Y después, bueno, mis experiencias en Alicante. La de Alicante la tomo como positiva porque era un descubrimiento nuevo. Es verdad que fue un cambio fuerte para mí y es uno de los consejos que me permito de darle a mis compañeros que integran hoy en día el plantel de River, de cuando estás en un equipo tan importante, tan grande, tan mediático, pasar a un equipo en el cual pasás desapercibido en todo sentido y es un golpe muy fuerte, muy fuerte. Entonces mi consejo siempre es de disfrutar el mundo River hoy en día, de consagrarse y tratar de trabajar para ganarse su puesto, su lugar, siempre en manera sana, que es lo más lógico y más normal. Pero el cambio de River hacia otro club es importante, es importante. Yo lo viví en carne propia estando en Italia 10 años sin irme a España, en el cual fue un cambio total. Y después, bueno, mi periodo en Emiratos fue muy breve y River es un logro muy importante para mí, sumando a mi extensa carrera el club que me abrió las puertas, el club que me dio la posibilidad de sentirme importante como jugador. Mi objetivo era muy preciso, venir a dar una mano para ascender a River, crecer en una manera sólida. Y bueno, yo pienso que hoy en día River de a poco se está encaminando con gente joven, que esto es muy importante para el futuro de River. Vamos a hacer una pausa, Mago. No, no, si no, le pregunto después. Si es de River después. No, no, por el tema de, si comparás la situación que es parecida a la de la Juventus con lo de River, con el paso de ese juego, de ese año de ascenso, de ese año de ese torneo. Si hablamos en lo futbolístico, la verdad que el Nacional B que jugué con la Juventus fue hasta más complicado por dos motivos. Uno, porque a nivel puntos empezamos con menos 16. Y segundo, diferentemente a lo de River, lo que hablábamos antes, nosotros no sacábamos ningún rival a otro estadio. Tuvimos que adaptarnos a cada estadio en el cual eran partidos, la verdad que muy... Merlo en la cancha de Merlo. Merlo en la cancha de Merlo. Crotone fue en la cancha de Crotone. La Especia fue en la cancha de la Especia. Y es verdad que salimos campeones, la verdad que teníamos un equipo importante también, pero es verdad que la cabeza fue difícil. Y fue una consecuencia de haber jugado el Nacional B en Italia, fue un error más de dirigentes que de jugadores en sí. Pienso contrariamente, esto lo digo como hincha de River, a lo que pasó en River, que bueno, como siempre fue la opinión de diferentes personas, se veía venir el trabajo mal efectuado durante años. Gracias.